El grupo de caballería montado número 16 guías del Casanare, en acción unificada con las entidades del Estado y con toda la fuerza pública, lleva a cabo la jornada de apoyo del desarrollo en el municipio de San Luis de Palenque, reafirmando nuestro compromiso con las comunidades. El día de hoy impactamos a cerca de 850 de sus habitantes, prestándoles servicios médicos, servicios de especialistas, veterinarias y academias de belleza. De esta forma reafirmamos nuestro compromiso con los municipios del norte del departamento del Casanare. Con Facanare se une nuevamente a la jornada de apoyo del desarrollo con el ejército, esta vez estamos acá en el municipio de San Luis de Palenque. Atendimos una aproximada de 500 personas con nuestros profesionales de apoyo, entre los cuales fueron la parte nutricional, psicosocial, seguridad y salud en el trabajo y la parte toda de salud oral. El día de hoy realizamos una gran jornada de celebración del Día de la Niñez y la Semana de la Seguridad Social, donde contamos con la participación del Ejército Nacional, la Policía Nacional y muchas entidades externas, como CONFACA Sanare, el SENA, el Oro, Rexalucas Sanare, la Nueva EPS, Capresoca, entre otras. Agradecemos la vinculación a esta entidad y la participación con esta actividad tan importante para nosotros los sanliceños. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.